Es uno de los productos más vendidos de la temporada. Aprovechando las ofertas del Viernes Negro, muchos se llevaron un televisor inteligente a sus casas. Ahorita apenas en el Viernes Negro compramos una nueva. Para todos ellos, el FBI tiene una advertencia. El mismo televisor que lo mantendrá entretenido por horas es vulnerable a criminales que quieran robar su información. Domingo Guerra es un experto en seguridad cibernética. Los televisores inteligentes son nada más y nada menos que una computadora con una televisión. Entonces, igual que las computadoras normales que estamos acostumbrados, pueden tener sistemas vulnerables en el código que deja que los atacantes puedan entrar al sistema de computación. Guerra dice que como muchos usuarios no los ven como computadoras, se olvidan de aplicar las protecciones más básicas. Lo primero que hay que hacer es ponerles una buena contraseña. En otras palabras, el televisor que compró para Navidad puede ser inteligente, pero usted también tiene que serlo. Eso requiere tomarse el trabajo de cambiar la contraseña y nunca, nunca usar la contraseña que el televisor trae de fábrica. Un error que hace la gente es que comparte o usa la misma contraseña con el televisor a su cuenta de e-mail, por ejemplo. Entonces, si un televisor tiene una vulnerabilidad y un hacker puede robar esa contraseña, van a poder entrar también al correo de e-mail. Con esa información, los delincuentes pueden cambiar las contraseñas de su banco y ganar acceso a sus finanzas. Claro que me preocupa. Y más ahorita que usted me lo está diciendo. No le estamos diciendo que no compre un televisor nuevo. Si está en su presupuesto, des el gusto y aproveche las ofertas. Pero si lo hace, tome medidas para evitar que personas sin permiso y sin escrúpulos se metan sin que usted sepa en la casa. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Gracias.